Oye, Patricio, pues ya comenzando con Vir de Amor, un nuevo proyecto, ¿cómo te sientes de ser parte de esta historia? Ya, pues muy feliz, contento, emocionado, todas estas emociones positivas que tiene el cuerpo, nervioso, porque yo no he visto nada de lo que he hecho, entonces pues, como un famoso, luego le entra la inseguridad de lo que está haciendo, pero contento porque pues estamos bien dirigidos. Chava, nuestro jefe productor, la verdad es que se mete, entonces si a alguien no le gusta, lo dice, entonces a mí no me ha dicho que no le gusta, entonces supongo que a todo le gusta, pero muy contento, la verdad es que muy contento. Patricio, pero viniendo de teatro, pues creo que tienes ventaja, ¿no? Por así decirlo, que tienes ya toda una experiencia, pues en la memoria y todo lo demás. No, sí, la verdad es que estoy muy contento, que pues llevo prácticamente ya dos años, dos años y medio sin parar de trabajar, he hecho televisión, he hecho cine, he hecho teatro, he hecho series, entonces, pues digo, es que es... Es gratificante ya el lunes poder ver lo que hemos hecho, pero definitivamente sí es... Lo que pasa es que es muy diferente hacer teatro a hacer tele, hacer cine, porque pues el teatro tienes que tener un nivel de energía, para el cine tienes que tener otro, para la tele otro y pues es exigente cada género, pero vaya, digo, se hace lo que se hace y creo que existe ese rango para poder hacerlo. Y con el trabajo en todas estas plataformas, al final, Lilia, te sumas a las nuevas generaciones de talentos en la televisión mexicana. ¿Cómo sientes la responsabilidad de ser parte de todo esto? Bien, me siento muy tranquilo, me considero una persona bastante relajada en el ámbito laboral, porque como hago lo que me gusta y vaya, he tenido buen feedback o buenos comentarios acerca de mi trabajo, la verdad es que no siento responsabilidad, o sea, más que eso siento como felicidad de poder hacer lo que me gusta y pues feliz de ser parte de esta nueva generación de actores dentro de la televisión, dentro del streaming, eventualmente salir de la empresa, salir hasta del país, hacer cosas en el extranjero y pues sé que me queda un futuro brillante, lo tengo muy claro. Pues Patricia José, vienes caracterizado porque eres chef, eres un chef. Sí, fíjate que mi personaje, Renato, es chef en el restaurante del Olmo y de ahí viene la relación con Angeli, que es Kimberly Dos Ramos. Pues mi personaje es el rival, el principal rival amoroso con Emanuel Palomares, con José Emilio. Los dos vamos por la misma chica y pues ahora sí que gana el mejor. No les voy a spoilear si sí pasa o no pasa, pero Renato hace su lucha. Oye, ¿qué tal es este camino de luchar por el amor de una mujer? ¿Cómo lo has vivido en carne propia? ¿En qué te identificas con este personaje? Pues creo que todos hemos vivido esto de perseguir el amor en carne propia, porque pues a veces uno va en búsqueda de alguien y no es correspondido, entonces pues te sientes rechazado. El chiste es saber lo que cada uno vale y pues seguir adelante, vaya. Si no es acá, será del otro lado. ¿Vas a hacer maldades para...? No, 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 no. La verdad es que la palabra rival viene desde que vamos a encontrarnos en una lucha, por así decirlo. Pero Renato es bueno, Renato es muy bueno, es amoroso, es cariñoso. Te digo, es un poco intenso, porque será lo que tenga que hacer para llegar a la Morgangeli 6, contraponerse a José Emilio, pero fuera de eso no es malo. Vaya, podrá hacer cosas que parezcan malas, pero nunca es malo. O sea, ¿va a jugar limpio para...? Siempre juega limpio. No, es el que más juega limpio de toda la historia, creo yo. Oye, Patricio, ¿con qué visión vienes en tu carrera? ¿Hacia dónde quieres empujar? ¿Cómo te visualizas de aquí en unos años? Pues mira, hasta ahora creo que voy caminando a paso firme dentro de la empresa. Sonará... Me encantaría en un futuro llegar a protagonizar aquí dentro. En unos años, te digo, salir del país con contenido, a lo mejor en series, en cine. Sí tengo claro que en algún punto de mi carrera me quiero ir a Estados Unidos. Digo, sobre todo porque ya pisé en una vez Hollywood, entonces me quedé con ganas de querer hacer más cosas. Pero para hacer eso, pues hay que tener mucho dinero, hay que tener carrera, hay que tener trayectoria. Y pues nada, estoy ahorrando, estoy construyéndome un nombre, estoy consiguiendo lo que tenga que conseguir para lograrlo. Y pues en algunos años llegará a Los Ángeles y porque no los Oscar. ¿Y si regresarías al teatro, Patricio? Me encantaría, de hecho sí. Bueno, la obra que viste en MNF me toma temporada. Yo no pude estar porque estoy aquí en la novela. Pero yo feliz de regresar al teatro tanto como actor como productor. Y pues a seguir haciendo teatro porque es donde uno más crece. Creo que yo que el teatro y la televisión son el entrenamiento y en lo personal las series y el cine es donde uno más disfruta. ¿Vas a ir a verlos? Sí, claro, ahí voy a estar. Sí, no me la puedo perder. Deberías ser padrino, ¿no? Pues no me han invitado a ser padrino, pero sí sería. No, de hecho ellos saben, digo, Fernanda que es la productora junto conmigo sabe que si en algún momento de la obra alguno de los actores llegara a no poder dar función, yo me aviento el torito porque es el texto. De Ana Z. Oye, ¿crees que justo esto que hablas es al atreverte a hacer las cosas lo que te ha traído hasta donde estás ahora? Totalmente, pienso que no puedes vivir con miedo. Tienes que aventarte a hacer las cosas y a lo mejor decir, me salió mal, pero lo intenté. A quedarte siempre con el sentimiento de nunca lo intenté. Entonces es mejor hacerlo, aventarte y que las cosas salgan mal, pero haberlo hecho a nunca haberlo hecho. Pero entonces definitivamente, y hasta ahora todo me ha salido bien, entonces ¿por qué no seguir intentándolo? Oye, y hablando de consejos de todos tus compañeros con los que has trabajado, ¿de quién recuerdas un consejo que se te haya acabado marcado por eso? Pues mira, Emanuel Palomares me ha dicho que tienes un muy buen personaje, aprovechalo, brillamos todos. Emanuel es muy generoso, es muy estudioso, entonces él, pues creo que es como esta figura de protagonista. Entonces, para mí, que él me lo esté diciendo, es como ver una luz al futuro, decir, güey, puedes llegar aquí. Hay que echarle ganas, echámosle ganas entre todos. Y pues creo que eso, todo es un elenco muy amoroso, muy armonioso, nos hemos llevado súper bien. Y entre todos hemos estado echando muchas ganas. Así particularmente hubo un consejo, no más allá de esto de Emanuel, pero a Kimberly la adoro. Sí, no sé cómo la estábamos entrevistando, la estábamos jugando. No, bueno, es que además, Kimberly también tiene una trayectoria de años, de empezar en Miami, venir a México, regresar a Miami. Entonces, también estar yo compartiendo con ella, digo, ella también me ha dado de que no te puedes perder de hacer esto, tienes que estudiar, tienes que ta, 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 ta. Pues consejos de gente que lleva muchísimo más tiempo en la industria que yo, que obviamente se les agradece. Y agradezco también muchísimo que tenga muy buena química con ella y que hayamos hecho muy buena amistad. Pues porque prácticamente toda mi historia es con ella. Entonces, es muchísimo más fácil contar una historia de amor con alguien a quien le caes bien y que te cae bien que alguien con quien lo soportas. Entonces, lo bueno es que ese no es el caso aquí. Oye, Pac, y aparte, finalmente por mi parte, aparte de vivir de amor, que es tu nueva telenovela, ¿qué es para ti o qué sería vivir de amor en tu vida real? Pues creo que vivir de amor es ser tú mismo. Creo que el principal amor que tienes que tener es el propio. Entonces, pues vivir de amor aquí para poder expresar la fuerza. Al final no te invita al público de Arriba el Telón. Arriba el Telón, nos invito a que no se pierdan este lunes 29 de enero a Vivir de Amor a las 4.30 de la tarde por las estrellas. Gracias, Patricio. Muchas gracias a ti. Igualmente.